Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Recuerda que somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería y que estamos en el 103.0 del dial en la FM. Siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de cerezas. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Vicente David. Es un agricultor de la zona de la comarca de La Vera. Muy buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, pues las lluvias acaecidas hace unos días han hecho un auténtico desastre en la comarca del Jerte, en la comarca de La Vera, en las comarcas adyacentes al Jerte. Ha hecho una auténtica ruina, porque se ha perdido prácticamente, si no el 100%, hablamos de casi el 90% de la producción de cereza. Bueno, nosotros actualmente la campaña de la cereza la hemos perdido al 100%. Ya no teníamos bastante con el problema que se nos había agravado con la sequía y ahora nos llegan estas lluvias y nos ha quedado la cosecha totalmente destrozada. Digamos que aquí en nuestras comarcas somos unas 5.000 familias las que vivimos de este producto y nos ha quedado totalmente, nos ha destrozado la campaña. Totalmente. José Luis, se trabaja ya, no sé si lo estáis trabajando vosotros o las asociaciones distintas de agricultores o sindicatos o gobiernos autonómicos con pedir la zona catastrófica de la zona del Jerte y aledaños. Bueno, nosotros somos un grupo de agricultores que tenemos una asociación pequeña que la constituimos en el 2018 porque también tuvimos un problema parecido y desde entonces no hemos dejado movernos. Nos hemos puesto en contacto con los agricultores, estamos haciendo asambleas permanentes en distintos pueblos para que esto llegue a todos los agricultores y somos los únicos que estamos luchando por esto porque las organizaciones agrarias y los sindicatos agrarios actualmente hoy día son unos colectivos que no nos ayudan en nada. Somos nosotros los que nos tenemos que defender por nosotros mismos. Hay noticias de que medio centenar de cereceros de las comarcas de La Vera, del Jerte, las Urdes se han concentrado frente a la Consejería de Agricultura para reclamar ayudas directas. ¿Serían una solución a esas ayudas, José Luis? Bueno, no sería realmente la solución, pero nos ayudaría mucho a solventar nuestros problemas. Nosotros actualmente no recibimos ayudas de nadie cuando en otras zonas de nuestro país, tanto el cereal como otros tipos de productos, reciben ayudas directas de nuestro Gobierno y nosotros aquí no recibimos nada. Por lo tanto, estamos pidiendo ayudas directas. Nosotros sí que nos manifestamos el otro día en la Consejería de Agricultura en Mérida, fuimos unas 300 personas, pero, claro, el colectivo de políticos no nos escuchan, porque somos poquitos y no nos escuchan. Nosotros ya te digo, nosotros aquí somos unas 5.000 familias las que vivimos de este fruto. Se han perdido unos 300.000 jornales que las familias han dejado de ganar. Estamos hablando de que podemos haber perdido unos 70 millones de kilos de cerezas. Digo, unos 20 millones de kilos, que eso equivale a unos 70 millones de euros. O sea que prácticamente nuestra campaña ha acabado. Si no se palía esto y no tenemos ayuda por nadie y nuestro Gobierno nos ayuda, no sabemos de qué podemos comer este invierno. Porque, José Luis, los préstamos que se anunciaron por parte del Gobierno extremeño, en funciones, por cierto, para paliar estas pérdidas, ¿creéis que son insuficientes? No, no son suficientes. Por otra parte, tengo que decirte que esos préstamos, que nos están mintiendo, no siguen mintiendo, no llegan préstamos. Nosotros aquí sufrimos campaña tras campaña e inclemencia, cuando no es por el tiempo, es por la sequía y, si no, por los mismos precios. Y lo que se dice de que recibimos ayuda es mentira. Nuestros políticos no nos ayudan en nada. Extremadura es una de las comunidades más olvidadas de España. Nos tienen totalmente olvidados y, es más, hay veces que nos tienen hasta maltratados. Nos miran mal si pedimos nuestros derechos. Todos recordamos cuando la pandemia, que se dijo que los agricultores y los ganaderos éramos los mejores en aquellos momentos, porque dábamos de comer al país. Pero pasó la pandemia y no han vuelto a acordarse de nosotros. Sí, tenemos la memoria un poquito corta en ese sentido. Oye, José Luis, el tema de los seguros, me decías a micrófono cerrado, que tampoco es una solución. ¿Qué pasa con los seguros? Bueno, los seguros, actualmente, unas décadas atrás sí contratábamos, hacíamos contratos en las parcelas, contratábamos los seguros. Pero llevamos ya dos o tres décadas que es imposible poder contratar. Son unos costes tan altos los que nos ponen las compañías de seguros que no podemos cubrir. Si contratamos el seguro, no podemos, no cubrimos gastos en nuestras explotaciones. O sea que es imposible poder contratar el seguro. Por ejemplo, tú tienes una hectárea y media. ¿Qué te cuesta asegurar esa hectárea y media? Bueno, pues yo, esa es la hectárea media y media que tengo yo. Si quisiera hacer el seguro para contratarla, digamos que tendría que pagar sobre 1.200 o 1.500 euros de seguro. Más la franquicia. Más la franquicia. Luego, si tienes la desgracia de que no vienen las lluvias como ahora, que nos ha estropeado nuestro producto, vienen los peritos a hacerte el peritaje y el 30% ya tienes de carencia, que no te entra. O sea que quiere decir que no nos quedan para cobrar, no te tasan ni un 20%. Digamos que los seguros hoy por hoy, actualmente como están, es imposible que podamos contratarlos. Pues José Luis Vicente, David, agricultor de la comarca de La Vera, ahí cercano también a la zona del Jerte y las Urdes, os deseamos toda la suerte del mundo porque la verdad que la desgracia se ha cebado con vosotros, con esas lluvias que tanto hacían falta, pero no de esa manera. La verdad que sí, las lluvias, las estábamos echando de que viniesen, de que llegasen, pero de la forma que han llegado nos han destrozado totalmente. Luego tenemos otros hándicaps, tenemos los productos, nuestros productos tienen unos precios muy bajos en el mercado porque tenemos la competencia del leal de terceros países, que nos están entrando día tras día. Nosotros tenemos una trazabilidad del 100% en nuestros productos y los productos que nos entran de terceros países no cumplen ni con los estándares europeos ni los requisitos que nuestros comisarios un día les pusieron. Por lo tanto, es uno de los problemas más grandes que tenemos también. Y el doble etiquetado en los productos es otro gran problema. Es un problema que tenemos en muchas zonas productoras, José Luis. Lo dicho, desde Almería, zona productora, a toda la zona del Jerte, de la Vera y de las Urdes, otra zona productora importante de este país, os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes que si así desean pueden seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Control de sonido es para Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que te habla José Antonio Escobos, el hombre. Ahora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.